Hola chicos y si acá como están? Le habla Rex y está nuevamente aplicado a una sesión de anime, juegos y cosas curiosas por internet Primeramente el index de games, juegos baratos, también el botón de unirse que por un 15 centavos pueden ayudar bastante al canal También suscribirse, darle like, lo que sea, bueno, en fin, ha salido esta noticia pero hace un rato atrás no me enteré por otras noticias y otros temas que tenía, que, bueno, vamos a ver la noticia, primeramente gracias a Xstranger que ha como comprimido más la noticia porque hay varios lugares que hablan de la película vieja, lo que sea, el nuevo diseño de Lola Money no fue a grado de algunas personas En la película Space Jam, cada vez que se acerca poco a poco estrenado detalles de estas películas, está pronunciado por Buck Money, Bascabolista de NBA, LeBron James, que por cierto hubiera sido mejor Michael Jordan, pero bueno, por supuesto Tal como ocurrió en la cinta de 2016, Buck Money está acompañado del resto de los personajes de Looney Tones, incluyendo a su pareja Lola Money que en esta ocasión ha generado polémica el diseño tan cambiado que ha mostrado en el video promocional La imagen de Lola Space Jam Legacy fue revelada en un teaser, aunque no muestra mucho tiempo fue suficiente para que muchos fans mostrar la iluminación de por qué el personaje no luce esa palabra que no puedo decirlo y las redes sociales no hicieron más que esperar comentarios negativos hacia el cambio de personal pues consideran que eso lo hicieron para no ofender a nuestras generaciones de personas de cristal, voy a decirlo víctima de más del 2020, así luce la nueva Lola Money que el diseño antiguo probablemente podía ofender a las nuevas generaciones la nueva Lola Money aparece nueva en 3 Space Jam, nuestra modelo agrada Lola Money y enseñaron eso, por qué hicieron menos esa palabra, uno lo enseñó a niña era como ser como Lola Money y sí, ahora les voy a citar un tema que me parece bastante de ser lo que dice la muchacha y todo esto de imagen confirma que Lola Money sobre el trailer exclusivo de Xbox tendrá colaboración y entonces un usuario, bueno varios usuarios, creo que era este si no me equivoco bueno, no sé si era este, son varios que han hecho esto y bueno, ahí la que Lola Money aumenta y cambiaron el personaje bastante bien, hombre, la versión también sale como muy femenino, digo que las piernas largas, cintura más avispa conocí que la primera era explosiva y hablando de hecho que uno de los dibujos animados hizo de instintos básicos apenas adolescente no da igual, no pensaba verla, entonces mi mente coneja se ha dejado y bueno ¿qué es el tema? vamos a ver una cosa, aquí mostra a una persona haciendo diferentes versiones del personaje aquí está el personaje que ahora mismo y el personaje reacomodado la verdad yo quería más online action, que los personajes fueran así, pero no se puede en vez de los personajes normales y bueno, vamos a dejar un poquito esto, vamos a ver un poquito lo que voy a mencionar a ver cómo hago para acomodar un poco esto vamos a leer un poquito aquí, a ver si lo acomodo un poco por acá ok, para que veamos un pequeño tema, para que se den cuenta la estupidez que acaban de hacer porque les enoja que las generaciones ahora, las cristal van a decir que está muy, eh, se, suave, lisa da, mira, Lola apareció por primera vez en la película Space Jam cambronceado, flequillo rubio, banda de gomas, moradas, ambas orejas, bla 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 y delgada, reloj de arena, Lola tiene que servir como interés romático de Boboni, bla 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 voy a tratar de resumir un poco para que no se ven cosa pero Lola tiene nuestras habilidades de baloncesto, oigan esto, sus habilidades de baloncesto la película uso la broma de estilo... bueno, aquí la broma que uso A lo largo de la película hay una subtrama que el romance entre Lola y Buzz La subtrama incluye resolución convencional Lola casi resulta herida por los oponentes del juego Bueno, si esto, Buzz, la rescate y Buzz reciben un beso Apareciendo ante el juego, que le devuelve el beso después al final Lola reciben la propia Mordaza, el estilo Tex Avery Bueno, la personalidad de Lola, escuchen esto Es una combinación de arquetipo de mujer, Kauskasina, Marimacho y Femes Fatales Es una mujer, escuchen, dura de hablar Sensata, extremadamente independiente y autosuficiente Es muy atleta y extremadamente seductora en su comportamiento Eslogan, nunca me llames muñeca Como explicó el director de animación Lola originalmente, escuchen esto Tenía intención de ser mucho más Marimacho pero equipo de opción tenía que parecer demasiado masculina así que también eligieron enfatizar sus atributos femeninos quiero poner esto énfasis porque es un personaje no vamos a decir que es furro y eso pero es un personaje femenino como quieren hacerlo casi todos los personajes no feministas que la mujer sea sí, aguerrida, autosuficiente, independiente, atlética ya no entiendo este 2020 con la gente o sea que esto significa que es un estereotipo malo no puede haber una chica que es autosuficiente, bella y hermosa a la vez nos tiran ese boom en casi todos los lados de las streamers y aquí nos ponen y que no, que no es eso, que no se puede, que es lo otro es totalmente, como decirlo de una manera es totalmente ilógico que dicen que bueno, que el personaje así no puede ser que lo otro y quieren que un personaje sea fuerte y aguerrida o sea, me parece como que la verdad es una tontería y media si así el personaje, ah no, que se le puede parar a un poco de minitos el ganso o que, oh, la van a ver, la van a ver muy demasiado suculenta ay, Dios mío en serio o sea, los niños a hoy en día pueden, en 10 años han visto más que lo que hemos visto nosotros en toda nuestra vida de personalidad ya tenemos el mayor ejemplo en Facebook, en la plataforma morada no hay unas streamers que enseñan demasiado y los niños donando así que más de eso van a ver un personaje femenino que es una tipa agarrida y fuerte e independiente no sé chicos y chicas pero esto cada vez me parece más mal lo que yo temo y es lo que yo mencioné a algunas personas que también le cambian la personalidad porque ¿qué resulta? una vez le cambiaron la personalidad a Lola Bonnie fue en Lolitun Show la volvieron un personaje muy diferente creo que aquí lo dice miren que a diferencia de personajes de este Jan se trataba como una conejita tonta indecisa y que ya tiene accesorio por Vox espero espero que no quieran cambiarle la personalidad más de la lo que hicieron con la forma el dibujo porque si cambian el dibujo más la personalidad arruinaron totalmente el personaje si era un personaje bastante interesante de ver en la serie perdón, en la película además de esto pero quién sabe las que piensan y que no que van a ser ofendidos y ha pasado lo contrario si un personaje es así en una película ¿por qué tienen que cambiarlo? al revés si el personaje era como les voy a enseñar este personaje que se llama Tawa era un personaje que era una chica en puros y la volvieron como una especie de heroína aquí está damisela en puros y la rediseñaron o sea era una damisela en puros y la rediseñaron a un personaje que era una heroína aguerrida o sea es un cambio bueno pero no quieren hacerlo al revés yo la verdad no entiendo esto que está pasando explíquenmelo chicos y chicas no entiendo no entiendo si el personaje está bien ¿para qué lo quieren cambiar? simplemente porque decir que ay la generación de ahora mismo va a ver el personaje demasiado suculento y le va a dar algo a los niñitos cuando pregunten porque esa esa conejita tiene ropa pequeñita ay y bueno chicos y chicas como este bueno nos vemos en otro video no se olviden like favoritos comentar suscribirse al canal unirse que cuesta cuando tiene un centavo así que opinan de esto ¿está bien el diseño nuevo? ¿está mal el diseño? ¿deberían hacer un rediseño como hicieron con Sonic? porque todavía hay tiempo Sonic hicieron un diseño que nadie le gustó y al final lo acomodaron es un truco para que la gente vea la película para que hable de ello porque puede ser un truco en Sonic estaban rumorando que era un truco publicitario y en realidad el personaje que mostraron al comienzo era un fake pero bueno nos vemos en otro video totalmente chau y hasta el siguiente y así y así tú chau